¡Suscríbete! 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 ¡Aquí se regresa! Por el lado derecho, el lado de afuera El representante del Rancho La Muerta Lado derecho, el lado de afuera, puerta número 6 ¡Número 4! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Usted puede apostar! ¡Es una sexteta abierta de 300 varas! ¡Puede apostar uno para uno, dos para dos! ¡Tres para tres! ¡Agarra favorito! ¡Y deja la manada! ¡Lado izquierdo contra el lado derecho! ¡Fuertas pares contra puerta nobles! ¡Aclare bien con su modelo de apuestas! ¡Ahí la genera de Rumi! ¡Entró! ¡No ha hecho la vuelta! ¡Puede venir! ¡Y 13! ¡Número 4! ¡Número 3! ¡Entra por el lado derecho! ¡Fuerta número 4! ¡Suscríbete! ¡Número 4! ¡Número 4! ¡Número 4! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!